¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al parecer el buen hombre este me ha vendido las cosas y me ha dado 14.000 Tengo 17.000 de oro Lo cual está muy bien, muy, muy bien Vale, vale, bueno, en verdad no lo dejamos así del todo en la última parte Porque ya dije que tenía que ir a por el monje y tal Y aquí lo tenemos Aquí está Glossiem Un nombre bastante raro, pero bueno Estaba bastante bugueado Así que la ropa no es la ropa de un monje Porque lo tuve que matar varias veces Para que volviese Para resucitarlo y que me siguiese Porque estaba bugueado El seguirme Y ahora llevan las ropas de mago Que no le dan nada básicamente Y tiene un puño americano Tiene dos, en verdad, tiene dos Uno para la mano izquierda y ese que lo llevan a la mano derecha Está bastante guay Y por ahí debe estar Lidia Ah, mira, aquí está En el banco de alquimia haciendo sus cosas Hola Lidia Y bueno, pues ya están los dos aquí Estarán rondando por aquí Como ya os comenté Y esto de tener pasta Pues ahora me da pie a ir a fabricar La... El nido del dragón ¿El nido del dragón se llama o cómo se llama? No, no es nido del dragón literalmente Pero bueno Porque me lo ha dicho No sé quién lo ha dicho todos vosotros Tú, que tú me lo has dicho Tú sabes quién eres ¿Verdad que lo sabes? Tú sabes quién eres Entonces tú sabes que tú me has dicho a mí Que construya esto nada más pueda Porque es la magia Entonces te voy a hacer caso Vamos a hacer esto En teoría podremos Eh... More Podremos Fabricar, no Contratar tampoco Sino llamar a un dragón Para que nos defienda el outpost Lo cual no está nada mal Y eso es Esto de aquí Oh, vale Estoy un poco Entre las texturas No, si lo estoy girando Ahí estamos También el mismo Que me ha dicho Lo de... Lo de esto Del dragón Me ha comentado Me ha preguntado Cómo he hecho Para que La tienda Este inclinada Y siguiendo lo que voy a ser El nivel de la tierra Y es muy simple Y ahora os lo enseñaré Esto es muy palero ¿No? Quiero decir Pensaba que sería algo más monumental Pero es que es Pedrusco Que voy a poner Pues aquí Sin ir más lejos Mira, y es una buena forma Para enseñaroslo Básicamente Si queréis Que en vez de girar Así Como está girando Gire hacia abajo O hacia los lados Pero sobre el mismo Tienes que mantener apretada la X O la Y Depende de cual apretéis Gira sobre uno De esos dos ejes Si mantengo apretada la X Como veis Va girando En el eje de las X Y si mantengo apretada la Y Gira en el eje de las X ¿Lo veis? De este modo Podemos acabar De Ajustarlo A lo que viene siendo El terreno También veis que Se me Se me ve Y se me Oculta la brújula Pero eso es por Otro mod Que es el IHAT ¿Eh? El La interfaz inteligente Y es que básicamente La activamos y desactivamos Cuando queremos ¿Vale? Pues aquí está Así en plan Escondido en el ambiente ¿No? El Supongo que no habrá ningún problema Con este palo de aquí No, no creo que haya ningún problema Activar Hostia tío 3000 De pasta Pfff 3000 Me la he pulido como si nada ¿Eh? Bueno me quedaré con 9000 Lo cual está de putísima madre Pero Venga va De preciosas río Voy a dragon Que allí tengo uno ¿No? Pero Míralo Hola Espero que te portes bien Con mis amigos Los gigantes Y el mamut Ay se me ha muerto el mamut Pobrecito Ah pero que solo hace que volar Hostia Que guapo El tío patrulla Pero Patrulla Patrulla dando vueltas Hostia Eso mola Mola mucho Mola mucho ¿Eh? Míralo que guapo el dragón Hostia Y que más se puede Ah Claro Zlickle Claro Solo puedo tener un dragón Si no ya esto sería Sería la hostia Sería la zlisa ya Que guay Bueno pues nada Ahora molestará un poco El ruido siempre El dragón siempre Ruggiendo Pero Que más podemos pedir Quiero decir Tenemos un dragón Guardias Tenemos a dos seguidores Un monje Y Lidia Que Lidia no está Nada mal En cuanto a tanque Y tener una ballesta Y tenemos un dragón Quiero decir Quiero que las defensas Están más que aseguradas Entonces Ahora Lo que Hostia La sombra Que grande Me pregunto Que Como traicionará Cuando haya enemigos O algo Lo veremos Lo veremos Con el tiempo Ahora La idea Es Ir a hacer Otras cosas Entonces Hecho esto Me quedan aún 9000 de pasta Y digo yo De aquí No podré Esto es lo que decía Crear un estado Más grande Que cuesta 15000 Lo podría haber hecho Pero Prefería tener un dragón Que queréis que os diga Además No Me hubiesen faltado 3000 Si no lo hubiese contratado Pero bueno Voy a coger lo que hay aquí Son restos de falmers Que vinieron Mientras Hacía lo de Lidia Y el monje Vinieron unos pocos falmers Y los mate Así En un momento Tengo bastantes cosas En el equipo Como veis Varias espadas Y tal Entonces lo que voy a hacer Es organizar un momento En el equipo Pondré a vender Lo que me sobre En el cofre Del vendedor Y nos iremos A donde sea Que ahora me lo pensaré De todos modos Lo que he pensado Y puede estar bastante guay Es que como tengo El Immersive Weapons Y el Jesus Sword Que básicamente añaden En total Doscientas y pico Armas nuevas Al juego He pensado Que lo mejor Será Que estos guardias Leven armas De esos mods Ya que son nuevas Y se incluyen Puede estar bastante guay Es más Todos llevan armas De esos mods Básicamente Este lleva una katana Esta lleva Aquí una espada rara Que me dio un vampiro Esta lleva un hacha De plata Quiero decir Cada uno tiene armas De mods Lo cual está bastante guay También Le añade más variedad Porque si podría llevar Las armas normales Pero entonces No sé Pues quedaría un poco Susete ¿no? Ya que tenemos armas nuevas Que salen porque si No son nada difíciles ¿Dónde se hizo el dragón? Ah mira Ahí está No sé Me parece interesante Así que dejad un momentito Que reorganice todo el equipo este Y iremos a hacer algo Aún no me voy a poner A hacer encantamiento ni nada Porque no me apetece Básicamente Me apetece jugar Y ya cuando me canse de jugar En plan hacer algo Me pondré con eso Pero bueno Lo he dicho Organizo el equipo Y empezamos Bueno Pues aquí estamos Listos para emprender la aventura ¿Y qué aventura va a ser? Bueno pues Lo he pensado Mientras vaciaba mi inventario Y me iba a carcel a blanca A darle un cuerno de mamut A Isolda Y básicamente lo que he pensado Ha sido bastante simple Me da la sensación De que lo mejor Que se puede hacer En este momento En vez de Construir O conseguir más cosas De loadpost Como sería Yo que sé La torre arcana Para poder reclutar magos O La Un cofre Para equipar A todos los guardias De una vez Lo mejor que puedo hacer Es irme por ahí Y conseguir dinero ¿Y cómo voy a conseguir dinero? Pues matando gente Obviamente Pero lo vamos a hacer De una forma elegante Entonces lo que voy a hacer Será Simplemente Ir a buscar Los pilares del camino Los pilares del camino Del way of the monk Los distintos pilares Que son como los menires Ya sabéis Ir a buscarlos Pero por el camino Me pagaré con todo lo que vea Obviamente Y recogeré Todo lo que vea Por aquí también Porque esto luego Lo puedo vender Y si en algún momento Me apetece subir a claría Pues Se dará el caso también De que tendré plata Aunque la plata Bueno Para hacer Joyería No está mal Vale Entonces ¿Dónde voy a ir? Pues voy a ir A este pilar de aquí Que es el más cercano Y por el camino Voy a intentar hacer Lo máximo posible ¿De acuerdo? De este modo Iré ganando dinero Le daré tiempo Al vendedor Para que me Consiga dinero Y a medida que Me vaya quedando Me vaya quedando Sin espacio Para llevar más equipo Lo iré Lo iré llevando Y que me consiga más dinero Tenemos que llegar Hasta 15.000 Por lo tanto No creo que sea muy difícil Dado que solo me quedan 6.000 por conseguir Bueno 5.500 Lo cual en teoría Se debería conseguir En poco Y nada Pues es eso básicamente Creo que Un dragón No es el mío Así que Eh pero no No parece que es No Que es agresivo A mí No No me quiere Atacar No Ni siquiera Va a bajar Solo planea Bueno Pues básicamente Es lo que he pensado Que sería La mejor opción ¿No? Es esa Conseguir Ah y si cae algo Hostia Lobos Es eso básicamente Conseguir dinero Y darle tiempo Al vendedor Para que él Me lo consiga Por mí Y cuando pueda Comprar eso Del Grand State Que ponía en el pozo Ponía ¿Qué ponía? Una cabaña de madera Puede ser Y Grand State Entonces No sé Realmente Si la cabaña de madera Es algo Interesante o no Pero como de todos modos Quiero matar A los bandidos Que hay ahí Pues iré a matarlos Y luego lo miraré ¿De acuerdo? Porque solamente Con lo que consiga Ahí me queda sin espacio Pero bueno Como ya dije En la anterior parte Lo que quiero Hacer ahora mismo Básicamente Es dejar estar un poco El Tundra Defense Y darle más al monje Quiero darle Más chicha Más caña al monje Para que En fin Para que me suba de nivel Y tal De todos modos También quiero subir Quiero subir El encantamiento Y la alquimia Porque Fijaos en esto Tengo Tres puntos Sin gastar ¿Por qué? Pues porque realmente De todo esto que hay aquí Solo me sirve La discreción La elocuencia En menor medida Y el alquimia Y el encantamiento Que lo tengo Solo a 6 No me vendrían Nada mal A una mano Nada Porque no me afecta Pero no me vendrían Nada mal Entonces Yo me los guardo Y ya cuando me decida Subir alquimia Y encantamiento Pues ya me los gastaré En eso Hasta entonces Nanay Pero bueno Vamos a darnos Estés contra los bandidos Es bastante bueno En sigilo El monje Al llevar zlopas Y Al llevar zlopas Y tener su vida A la discreción Es bastante simple Infiltrarme Además de que aquí Se están pegando Por lo tanto No sé yo ¿Contra quién se pegan? Hostia Imperiales Y estos imperiales Cabrones ¿De dónde salís? What the fuck Espera Esto no serían Los imperiales Que llevaban presos Consigo Pero esto Qué broma es Tío Me habéis dejado Sin trabajo No No los voy a matar Porque mira En teoría No quiero afiliarme Ni a los imperiales Ni a los capas De la tormenta Pero Hijos de puta Antes me había parecido Ver un rayito Un rayo Por aquí Pero pensaba Que sería Que se estaban pegando Contra los lobos O algo No me jodas Tío Vengo aquí En busca de acción Y me encuentro Imperiales Que me han quitado La faena Anda Dios Iros a casa Iros a casa Que ya Ya está bien Ya está bien Que os jodan Me la pega el imperio Madre mía Es increíble Uy mira Aquí están Claro Los cadáveres No te jode Mira Mira esto Los han matado A todos Me han dejado Sin trabajo Quería repartir Hostias Madre mía En fin Espero Que queden Los de dentro En teoría No han entrado Supongo que Quedarán los Joder Los bandidos Del interior Digo yo Vamos Deberían estar Ahí dentro It's something Esta Por si no lo sabéis Esto de aquí Esta 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 zona Este campamento bandido Es Buenísimo Para empezar la herrería De acuerdo Es Buenísimo Porque aquí Hay hierro A parir A parir Tenéis hierro Por todas partes Os lo seguro Si Si habéis jugado Lo conoceréis Este sitio Porque en serio A petar de hierro Pero a petar A petar Mira aquí ya empieza Está a petar Lo cual mola Que te cagas Mira ahí hay uno No lo mataré De un No Pero si de tres Al suelo A la lona Veis lo que mola El monje Aquí repartiendo Hostias Cuando Ya va ocupando esto Ya va ocupando Menos mal Que como voy Con ropa No me pesa nada Lo que llevo Encima de normal Esto no lo cojo Ahora cuando Haya acabado Con todos los bandidos Un momentito Fuera de cámara Lo cogeré a todo caso Muy fácil Pero creo que He cogido la llave Exactamente Pues este sitio Si si Este sitio Está lleno de hierro Como estáis viendo Está por todas partes Lleno Lo cual está De putísima madre Pero esta parte Es un poco más difícil Porque aquí hay Varios Varios bandidos Y aquí si tuviese armas de rango Sería en plan de Romper eso Y hacer mucho daño Pero como soy un monje Y no tengo Básicamente Suaneter De hostias Hola No pero de todos modos Me defiendo bien Madre mía Que si me defiendo bien Como que los estoy machacando Y no voy con el modo dios No como No como ayer No como ayer Hostia Espérate 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 Hostia Este me va a matar Este me mata Un momentito Que me quiero poner Esto Y poties Porque poties No he gastado Muchas Y tengo De sobra Seré muy monje Pero también soy el sangre del dragón Fuera ¿Lo veis? Sin inmutarme Sin inmutarme Esto es una parida En fin Es el monje Los poderes de Chugnose Cogen por mis venas Que queréis que le haga A ver Con muchos comillos Me va a mutar Pues nada Poca cosa De todos modos Yo tengo esto Casi a tope Y ahora con los barceles Hay con los barceles Con Transmutar Obviamente Normal que esté aquí Transmutar Con lo que Los metales Que consiga de aquí Estaré a petar Así que voy a cortar Un momentín Voy a Picar Todo lo que vea Por aquí Y Volveré a loadpost Me lo pondré a vender Y quizás Si saco mucha pasta Lo que sea Quizás Compre algo más Quien sabe Porque Hostia mira Las patas de Andren Estaba aquí Hostia claro Yo con Andren no he hablado Ahora que lo pienso He pasado tan poco Por carcel a blanca Que ni siquiera He activado la misión En fin Pues también iré a carcel a blanca Un momentín Lo he dicho Voy a cortar Voy a A picar No A picar Todo lo que vea Y ya cuando sea Pues volveré a grabar Para Hacer algo más O no sé No se lo que haré Así que Voy a Picar todo lo que va por aquí Y a recoger Y a Organizar un poco más el equipo Y veremos que matamos más Porque solo hemos matado a estos Los imperiales Y esos cabrones Nos han quitado Los bandidos de fuera Flipo eh Nunca me haya pasado eso A mi Increíble En fin En fin Voy a Aclarar todo esto Bueno pues aquí estamos en el outpost Como veis estoy esperando que se haga de mañana Para Seguir con la actividad Y de paso Para recibir los impuestos Y con suerte La La pasta que haya ganado el vendedor Vendiendo mis cosas Veré A ver cuánto gano Pero bueno Básicamente he puesto las cosas en un sitio He puesto Todo el 10 Lo que he encontrado en el cofre He encontrado 40 10 Sin exagerar Sin exagerar 40 menas de hierro En el De donde hemos venido Vamos De la De aquí Campamento del arroyo estancado 40 Ojo al dato eh Solo hay dentro Y nada Pues Ahora la cosa Estará en Irse a Donde habíamos dicho Irse Aquí Pasa que estoy en el Outpost Primero para ver si me dan la pasta Y segundo Porque me pica Mucho la curiosidad Y quiero una cosa de estas Entonces tengo 11.000 ¿Me queda poquito para esto? Sí Pero yo supongo Me da la sensación Que en lo que venderé Pues ganaré Mucha pasta Entonces Tengo mucha curiosidad Quiero 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 saber lo que es esto Es que Perdonad Pero ¿Sabéis? Quiero saber lo que es esto ¿Qué es esto? Es una casa Es una casa Vale ¿Veis? Lo que yo quería saber Porque Coño Quería saber si había casas aquí O no O ¿Eh? ¿Eh? ¿Solo me ha dado 1.900? Una mierda Bueno también Este le he quedado Bastante poca cosa Le he dado mucha armadura ligera Le he dado Mucha mierda Y las armas me las he quedado Porque tengo que organizar a la guardia Pero es que quería saber lo que era esto Tío Y Quería saberlo Así de simple A ver Cómo es Desde lejos Pero es una casa muy grande ¿Eh? Quiero decir No es una casa pequeñita Yo como ponía Wooden cabin Pensaba que No sé Sería Algo bastante menos Pero esto es Considerablemente grande ¿Eh? ¿Yo dónde pondré esto ahora? Lo pondré aquí Detrás del Pongo aquí Mismo A ver No sé Me picaba mucho la curiosidad Y claro Falta saber Supongo que esta es la parte de atrás ¿No? Porque la parte de adelante Tiene una puerta mucho más grande Supongo que esta es la parte de adelante De todos modos Vamos a Vamos a girarlo un poco Sobre sus ejes ¿Eh? Un poco así Me he pasado quizás Un poco así No, así no Le ves Ahí estamos Mucho mejor Y le podemos poner Aquí Ahí Nos parece bien a todos Bueno Casi me trago estas piedras Pero Da el pego A ver Uff No Creo que no Así Creo que así No acaba de estar bien En fin Voy a ponerla Porque ya os digo Quería saber Lo que era esta cosa Y ahora que lo veo Pues ya lo sé Y no sé si será una casa Para nosotros o qué No lo sé Pero Voy a construirla bien Y lo que haré Será en un momentito Ponerle Equipamiento a esta gente Y lo que me sobre Lo venderé Pensaba que ganaría más dinero Entonces Por eso me lo he guardado Pero viéndolo Visto Visto lo visto Mejor dicho Lo venderé También ¿Cuánta pasta me queda? Me quedan 8000 Me gustaría No os voy a engañar Me gustaría De comprarme Esto Para contratar magos Y Esto Para Equipar a todos los guardias De golpe Es decir Que todos los guardias Lo que ponga ahí Se equiparían los guardias De una vez Y me da Para las dos cosas Entonces Creo que es lo que voy a hacer Voy a comprarlo Para que se vea Que lo compro Con mi dinero Y que me vuelvo a quedar En la ruina Como viene siendo habitual Exacto Exacto 19 Ahora os lo tengo 19 Y tendré La cajita Y la torre La cajita Que es efectivamente Una caja De mierda Es un cofre Como podéis Observar Es un cofre Vale Ya sé como Cancelar Las construcciones Es apretando El guion La tecla que está A la izquierda El shift Derecho Por si tenéis La configuración Para determinada Es esa Y Esto Wow Que guapo Ese enano Con esto Podré contratar Magos Vale Pues voy a ponerlo Todo en orden Voy a ganar Un poquito más De dinero Y veremos Como acabamos El capítulo Que la verdad Es que Va a quedar Bastante bien En fin Voy a acabar De poner esto bien Voy a poner aquello También bien Para que se pueda Entrar por los dos lados Al menos Que si no queda un poco Enterrado en la piedra Y nada Pues cuando esté Continúo grabando Vale pues Todo en orden Vamos a acabar La serie aquí Ahora os enseñaré Un poco Lo que he hecho Porque me quedan Muchas cosas por hacer Que son un coñazo Y ahí tengo que hacer Fuera de cámara Porque si no En fin Os abordaríais Bastante Y bueno Básicamente He hecho marcha atrás Para En el momento En que no he comprado nada Y solo me he comprado La casa de madera Que está ahí Y el cofre Vamos a empezar Por el cofre Que es bastante simple De explicar El cofre Tiene dos funciones Una Que cuando la activas Los nuevos guardias Los nuevos guardias Atentos Los nuevos guardias Se equipen Con lo que hay Dentro del cofre O otra Que cada día Los guardias Cambien el equipo O al menos Eso es lo que he entendido Esto es lo que pone aquí Los guardias Recibirán Un set Completo De equipamiento Diario Incluida la munición Los proyectiles Sin embargo Esto Sobreescribirá El Que decir Bloquerá la opción De personalizarlos Individualmente Así que También desactivará La opción De De que el equipo Sea quitado Por el mendigo Que hay por ahí Entonces yo Activo Simplemente Esta De que los nuevos guardias Se equipen Con lo que hay Por lo tanto Os voy a hacer un ejemplo Bastante simple Digamos que Les equipo con esto Lo he probado Y con esto no sirve Porque como es ropa Para ellos es De menor armadura Y no se la ponen Y esto no lo puedo Porque es una misión Pero bueno Tiene un pico De acuerdo Así que los nuevos guardias Deberían equiparse con un pico Pero no voy a contratar A un nuevo guardia Simplemente Lo que voy a hacer Para que veáis todos Y voy a hacer un guardado rápido Por si las moscas Es Reset Es decir Reponer Reponer La localización De este guardia Es decir Este guardia Que es un guardia Estático Me lo quito Y me lo voy a volver a poner Lo voy a volver a poner aquí Para que veáis Al volverlo a poner Es como si fuese un nuevo guardia Y al ser un nuevo guardia Si os fijáis Plap ¿Veis esto de aquí? ¿Lo veis? Tiene el pico Entonces ¿Cuál es la idea? Bueno Pues como os imaginaréis La idea básicamente Es Cogerlos a todos Y volverlos a poner Para que tengan el equipo Que pondré aquí dentro Que es una armadura pesada Una espada Tal Y luego cada uno Ya le iré dando armas Para que quede más guay Básicamente eso Voy a volver a cargar Donde estábamos Ahí No Como si no hubiese pasado nada Voy a coger ya de paso también El pico Y eso ya os digo Fuera de cámara lo haré Porque es Quitarlos a todos Y volverlos a poner Ya os podéis contar Hay uno aquí Uno, dos Tres Cuatro ¿Dónde estaba el otro? Cinco allí Hay uno que patrulla Que son seis Que no sé dónde está ahora mismo Pero bueno Estará por ahí rondando Y aquel del fondo siete ¿No? Son siete en total ¿De acuerdo? Siete guardias Ah mira está ahí Siete guardias Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno siete u ocho No lo sé No lo sé Da igual Siete u ocho guardias Quizás me ve No lo sé Pero bueno Los volveré Los quitaré del sitio Los volveré a poner Y tendré el equipo nuevo Lo que vamos a ver es esto de aquí Esto de aquí aún no he entrado Solo lo he puesto al sitio Me ha costado bastante Porque he tenido muchos problemas En poner la altura bien Y que quedase bonito Y aún así Fijaos en esto de aquí Como está claramente levantado Pero hasta los cojones Digo Pues así se queda amigo Queda bastante bien El efecto queda desde abajo Sobre todo Desde abajo Si lo habéis Si lo habéis fijado Desde aquí Da un efecto bastante guay Está ahí en esas alturas No he entrado aún No sé No sé lo que es básicamente Así que Vamos a entrar A ver qué pasa aquí dentro Cabina no Iba a decir cabina no Pero es una casa de madera Bastante oscuro Vale Parece Hostia Vale He salido por la puerta trasera Vale 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 La puerta trasera Ok Para dentro Otra vez entonces Parece una casa ¿No? Puede ser que esto sea una casa Para Para nosotros Hostia Si tiene toda la pinta Hostia Que si tiene la pinta Esto es una casa Para nosotros Vámonos Hostia Si señor Tenemos Y ahí había Ahí apareció una trampilla Es madera solo Esto es una casa Para nosotros Hostia Pero esto hacía Amigo A ver A ver A ver Algo que se note Que dices De puta madre Entonces Amigo Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Esto que no sabía donde ponerlo Era Para ponerlo aquí En esta casa Puedo poner esto Ahí Arriba Vale Estupendo Entonces Madre mía Que bien Pues nada Tenemos una casa también Tenemos Una casa Una casa para nosotros De puta madre Pues entonces Como ya os digo Lo voy a dejar aquí Porque Quiero Quiero arreglarle Todo el tema de los guardias Entonces Voy a parar el próximo A todo caso Si que continuaremos La Si que continuaremos Haciendo las misiones Pero Aquí me daba Me daba Me daba Estás bojacho Tío Has vivido demasiado Campeón Esto Así Así No sigues el camino De los monjes Adecuadamente Glostium Te tenemos que echar Del camino Como sigas así En fin Yo no digo más Bueno Al final Como ya os digo Me he picado la curiosidad Por poner la casa Hemos visto ahora Que tenemos una casa Para nosotros solitos Para el próximo Los guardias estarán cambiados Por guardias Con el equipo Que les pongo aquí dentro Y continuaremos Con las misiones La verdad es que Pensaba que no haríamos Tanta cosa Del Tundra Defense Pero al final Hemos acabado Poniendo un dragón En nuestras filas Que nos vendrá De putísima madre Tener esto como defensa Y en fin Ahora los guardias Estarán más Individualizados No Uniformados Y tenemos una casa Lo cual está Muy bien Así que lo he dicho Para el próximo Ya Iremos A la aventura Seguiremos subiendo Al monje Y seguiremos Acumulando dinero Así que Por ahora está todo Ahora fuera de cámara Como ya os digo Voy a cambiar todo esto Y para el próximo Ya seguiremos avanzando más Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!